Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Árbol de la Vida Vamos a tomar la lectura en esta oportunidad del libro de Génesis capítulo 2 versículos 8 y 9 Y dice así Génesis 2, 8 y 9 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal Entre todos los árboles que Dios creó se resaltan dos básicamente El primero es el árbol de la vida que estaba en medio del huerto Y el segundo es el árbol de la ciencia del bien y del mal El versículo 17 de ese mismo capítulo dice así Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente morirás Dos árboles encontrarás Uno de ellos era el árbol de la vida Y el otro dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal Cada vez que se comía del árbol de la vida Pues su nombre lo dice era para seguir viviendo Pero si en algún momento el ser humano comía del árbol de la ciencia del bien y del mal El texto es bien claro dice Ciertamente morirás ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que desde el mismo principio de la creación Dios siempre le dio la oportunidad al ser humano de elegir Y le dio las opciones En este caso mostradas en dos árboles Los árboles por supuesto lo que hacían Era confirmar la lealtad o deslealtad hacia Dios Y sabemos la historia Pero vamos a concentrarnos más en el árbol de la vida Que en el árbol de la ciencia del bien y del mal ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva Nunca hubiesen tocado, deseado, ni siquiera participar De comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Hay una cita que está en el libro Conflicto de los Siglos En la página 587 y parte de la 588 Esta declaración dice así Tomada de ese libro Dice Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios Habría continuado gozando del libre acceso a ese árbol Y habría vivido eternamente Pero en cuanto hubo pecado Quedó privado de comer del árbol de la vida Y llegó a quedar sujeto ¿A qué? A la muerte La sentencia divina fue entonces Polvo eres Y al polvo volverás Tristemente Se perdió esa oportunidad Que el ser humano tenía De vivir eternamente A lo largo de la historia Aún cuando el pecado entró Las dos opciones se mantienen Es decir Lealtad a Dios Vida eterna Ir en contra de Dios No aceptar No creer en el plan de salvación Que es gratis para nosotros Por la gracia del Señor Es muerte Por supuesto también Eterna Ahora Como estamos Resaltando el árbol de la vida Voy a leerles algunos textos de la Biblia Que están en Apocalipsis Apocalipsis escrito Cientos de años después De Génesis Sin embargo Como la Biblia es la palabra de Dios 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 Ha dejado Evidencia Clara Que la intención de él Sigue siendo Que Tu persona Y mi persona Vivamos Y no 80 110 O más años Sino que podamos vivir Con él Siempre Y sabes que El árbol de la vida Continuará Leamos Apocalipsis 2.7 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida Y Apocalipsis 22.2 y 22.14 Siguen insistiendo en que hay un árbol de la vida ¿Quieres elegir ese árbol el día de hoy? Que así sea Dios te bendiga